Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a vuestro lugar de juego y hoy vamos a comentar el juego Zero City. Y bueno gente, como veis estamos en el inicio, en el tutorial, ya que no he jugado nunca este juego a una primera impresión, así que vamos a darle caña. Este juego es estilo Fallout Shelter, por lo que he visto por ahí, y bueno, la verdad es que tiene bastante buena pinta, así que vamos a verlo. Nos dice Orlando el técnico, comandante, concéntrate en cosas más importantes de momento, nuestro refugio ha sufrido grandes daños. Nos autoriza a empezar a restaurar los barracones, creo que nuestra preparación para el combate, combate, es la más importante ahora. Si les prometemos una paga extra, las trabajadoras harán lo que sea en el momento. O sea, en el momento. Vale, pues tenemos que pinchar aquí, es muy parecido a Fallout Shelter, tener nuestro refugio y demás, básicamente. Porque es que Fallout Shelter no lo he jugado mucho, y básicamente va a sobretener un refugio y luchar y eso. Así que nada, tenemos a Gina Steel, que nos dice cuatro cosillas. Vale, tenemos que mover esta unidad aquí, vamos a moverla. Un combatiente sin armas no sirve de nada, vamos a coger algo de nuestra reserva. Vale, pues vamos a darle armas. Aquí está la cosa, tenemos pues diferentes personajes, como veis aquí pues, en este caso, tenemos un personaje que tiene 400 de poder, tiene 3 estrellas, tiene la vida por ahí, se le puede poner algo de armadura, pistola y más cositas. Y luego tiene a la izquierda algo como una pesa que supongo que sea la fuerza, la comida y no sé qué más. Y también pone daño por segundo acá, 16. Vale, pues vamos a ponerle esta chaquetilla, que nos da un poco de más daño y tiene... Ah, vale, 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 vale. Mira, como veis aquí... Vale, no me deja verlo. Como veis aquí, el rifle de asalto dice que tiene que tener unos requisitos, en este caso una pesa de esas. Vale, 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 vale. Pues hasta ya la hemos armado y ahora este también. Vamos a ponerle esta armadura y el machete. Vale, ahora es explorar los alrededores. El ejército zombie que nos estaba atacando se ha retirado. Pero sigue habiendo muchos caminantes cerca, vale, caminantes, como en The Walking Dead. Bueno, pues vamos aquí a la izquierda al mapa. Y hostia, pues es grande, eh. Y pues tenemos que ir a la afuera. Copón, madre mía. Café el bufón. Vale, pues vamos a luchar contra esto, ¿no? Al ataque. Voy a beber agua. Me he despertado hace muy poco y tengo la voz bastante ronca. Vale, lucha... Vale, vale, lucha automático, eh. Lucha automático. Como veis nos va a enfrentar contra un zombie humano y contra un zombie perro. Nos da varias recompensas. Dos moradores nuevos. Vale, vale. De tres estrellas, lo cual está bien. Vale, 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 vale. Tenemos nuevos moradores. Esta gente ha sobrevivido milagrosamente hasta llegar al refugio. Bienvenida a la familia. Vale. Pues no hace falta un comedor. Aquí también. Importante. Producción, entrenamiento, sustentamiento, tesoro y misceláneo. Tenemos aquí una pila de cosas que, madre mía, ahora mismo no entiendo nada. Vale, acelerar la construcción. A ver. Y tenemos que matar a este tío aquí. Vale, vale. Aquí. Y otra persona más ofrecida para trabajar en la imprenta. Vale, vale. Supongo que cada cosa tendrá su uso. Así me deja llevarla. Que no me deja. Y yo. No me deja llevarla, eh. A la persona. ¿Qué es bug o qué? Vale. A ver si me dejara. Ahora. Joder. Comandante, aquí hay algo que requiere de tu atención. Vale. Mapa. Vamos al mapa. ¿Qué nos dice? Hay otra horda de caminantes ahí delante. ¿La atacamos? Vale. Pues vamos a atacarlo en la autopista. Vale. Como veis arriba. Para poner más gente en el batallón. Necesita subir de nivel barracón. Vale, vale, vale. Pues nada. Es parecido a Fallout Shelter. Por lo que ya veo. Lo que pasa es que con una temática diferente. Que es zombie. Pero Fallout Shelter es muy parecido. Muy parecido. Y hay otro juego que se llama Hastel Castle. Que también es muy parecido. Pero la verdad es que la temática de zombies me gusta bastante. Y pues para la gente que le guste este tipo de juego. Va muy bien. Está muy bien optimizado. Tiene muy buenas gráficas. Como aquí veis. Y joder. Pues mola bastante. Vale. Nos han dado machete. Dinerito. Y comida. El centro de mando al corazón de refugio. Sugiero que comencemos a mejorarlo lo antes posible. Eso nos permitirá hacer lo mismo con otras salas. Vale, vale. Esto es como la especie de ayuntamiento. Por así decirlo. Recuerda. Recompensa viene dada por los méritos. Vale. Y aquí tenemos recompensa. Me da 200 de oro. Perfecto. Con lo joven que hará. Y mira lo bien que ha llevado al refugio. Empieza a sentir que sobro. Pero si necesitas ayuda aquí me tienes. Vale. Entonces vamos a terminar ya. Hemos terminado ya el tutorial. Vale. Pues vamos a ponernos un nombre. Lugar de juegos. Vale. Me lo he puesto con una de nada más. Pero bueno. De igual. Vale. Y supongo que también aquí iremos recolectando de vez en cuando algo de dinero. Vale. Pues ahora mismo nos ha dejado solos. No sé qué tenemos que hacer. Tenemos aquí entrenamiento. Un gimnasio. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos y lo aceleramos gratis para ver lo que hay. Coloca un combatiente para entrenarlo. Pues venga vamos a poner a este de aquí. Entrenamiento de morador ha empezado. Ahora. ¿Cómo veo cuando termina de entrenar? A ver. Entrenar. Ah vale. Aquí, 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 aquí. Vale. 20 segundos. Y le da más 100 de poder. Hostia. Está súper bien. Vale. Vamos a ir al mercado. Tenemos aquí abajo puntitos. En tesoro. Ah, mira. Un cajón diario. Y en misceláneo. Que esto no se va a caer. Esto seguro que hay en un evento o lo que sea. Pero ahora mismo no podremos hacer mucho. Vale. Podremos conseguir. Objeto raro. Poco común. Común. Consigue una recompensa adicional con una cuenta premium. Objeto legendario. Objeto épico. Hostia. Vale. Ya empezamos con los pagos internos. La cual no me mola. Pero bueno. Vale. Pues nos da una nueva armadura. Vale. Este está entrenando aquí. Vale. Ha mejorado a combatiente de clase 5. Vale. 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 Esto que es. Esto es mejor. Vale. No es mejor. Uy. No. No es mejor. Vale. Esta tía de aquí. Nos da. La verdad es que no entiendo nada. Nada de lo que aparece. Nada de lo que aparece. Pero bueno. Nos podemos ir al mapita. Y seguir luchando. ¿No? Poco a poco. Bueno. Ahora aquí los zombies por lo que parece son más. Ah. Vale. 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 ¿Cómo se va para atrás aquí? ¿Cómo se va para atrás? Va a ser perfecto. Ya tenemos que llevar al tío. Este que ha entrenado. Lo tenemos que llevar hacia aquí arriba. No me deja. Y yo creo que quiero que salga de entrenar. Que no entrenen más. Vale. Vamos a acelerarlo. Pero. Vamos a ver. Bueno. A ver. Ya está. Vale. Y lo tengo que llevar aquí. Vale. Perfecto. Y ahora mapa. Nos vamos a la afuera. Linde del bosque. Y ya nos ponemos a matar aquí. Y a luchar. Como veis. Nos pone nuestro poder. Que son 8.000. Y con todas las que nos vamos a enfrentar. Que son cerca de 6.000. Así que seguimos ganando. Así que vamos a darle caña. A ver. Se supone que el tío este. Ahora está bastante mejorado. Sí. Sí. Se nota. Se nota. Se nota. Vale. Como veis. La vi en el zombie con la escopeta. Madre mía. Vale. Victoria. Nos dan más cositas. Que ahora mismo. La verdad es que no. No interesan. Vale. Aquí. Una doctora. Hola. Aquí la última esperanza de la humanidad. Hola. Habla. Para ser sinceros. Tengo noticias deprimentes. La vacuna. Tal. Murieron. Los chimpancés. Vale. Perfecto. Vale. Recavamos comida. Más dinero. Y esto de la izquierda. Pues son los oros. Podemos recogerle esta recompensa. Y tenemos aquí. Un cofre para abrir. Que nos ha dado un arma. Comida. Y tal. Vale. Perfecto. Bueno. Pues vamos a seguir con el mapa un poco. Yo sinceramente. Meterme en el rollo de. De lo que han mejorado. Otra. Otras habitaciones. Otras salas. Y demás. Como no conozco el juego. Solo es una primera impresión. Como he dicho. Así que. La verdad es que la primera impresión. Sinceramente. Es un juego que. Si os gusta este estilo. Este estilo de juego. A los Fallout Shelter. A mí. Bueno. Me gustan. Bueno. En cierto modo me gustan. Lo que pasa es que yo soy de juego un poco más activo. Por así decirlo. Pero mola muchísimo. Fuera de eso. Mola muchísimo. Vale. Para ver si. Abrimos esto. Las que nos dan. Vale. Más cositas. Perfecto. Las caritas estas. No sé lo que son. Ah. Aquí. Por acción de refugio. Vale. 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 Esto. Esto de la. Esto es como la felicidad. Cuanta más felicidad. Más alimento y más dinero se recoge. Vale. 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 Perfecto. Esto que es. ¿Qué hace esta tía ahí? Reflectorio. Pero es que eso no se lo que es. Ah. Vale. Para la producción de comida. Las imprentas para la producción de dinero. Luego. Esto es el centro de control. Esto es el arsenal. Y esto supongo que será el barracón. Que si lo mejoramos. Vale. Necesitamos mejorar el centro de control primero. Que son 10.000 de oro. O sea. Es que. Delita. Delita. Vale. Pues vamos a seguir luchando. En el almacén de recambio. Y lo vamos a dejar aquí ya. ¿Vale gente? La verdad. Os digo. El juego está muy bien. Como primera impresión. Buena optimización. Bueno gráfico. Muy buena temática. Para ser un juego parecido a Fallout Shelter. No sé si será una copia. Supongo que sí. Porque ha salido mucho después. La verdad es que me ha impactado. Mola mucho. 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 Lo que pasa es que este juego. Pues. Tampoco se puede explicar mucho. Si no sabes de él. Porque ya os digo. Hay muchas habitaciones. Nos quedan muchas habitaciones por hacer. Y básicamente. Pues. Lo que hemos visto. Es que podemos. Pillar a cada tío. A cada morador. Que se llama. Y poniéndole objetitos. Como este. Que se le puede poner este. Perfecto. Se le pueden poner objetitos. Y. Y ya está. Y pues. Vale. Vamos a equiparle esta. Que es mejor. Vale. Perfecto. Nada. Irle equipando objetos. Mejorándolo. Entrenándolo. Etcétera. Y. Bueno. Pues para ir pasándose la campaña. Yo no sé si habrá luego. Lo que viene a ser online. Ah. Mira. Sí. Aquí hay arena. Tía. A nivel 5 hay arena. Vale. Pues. Ya lo sabéis. Que también hay PvP. Sí. Bueno gente. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si os haya gustado. Podéis darle un like. Si no tenéis like. No pasa nada. Suscribiros. Comentáis. Y muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Y adiós.